Aquí están mi cuñado y mi suegra picando carne. Ya ustedes saben lo de los cubanos, chicharroncitos, cervecitas y ensaladitas. Que no te dé pena que todo esto va para YouTube ahora cuando llegue a Estados Unidos. Roe Guajiro, mi sobrina Jenny, aquí con ensaladitas. Mi suegra con higaditos, chicharrones. Aquí pasándolo en familia. Ese no es tu vida. Ven, ven el té que este que estoy pasando por YouTube. Este es para YouTube. Aquí tengo a padre de mis cuñados, don Mantilla, dice que tiene más dinero que Donald Trump. Oye, te han cuidado que eso tanto quiera. Yo creo que tengo un hombre. Verás que lo vienen a buscar de allá para acá. Dice que tiene más dinero que Donald Trump. No pongas esas cosas en la dirección que vaya a pagar toda la tienda. Y aquí mi marido. Aquí mi marido. Feliz y contento. Pasar está muy bueno. Tenemos a mi niñita. Tenemos a mi niñita jugando con su tablet. Con mi chiquita. Con la de Jacqueline. Con la de Jacqueline. Dile a la gente de YouTube, mami. Hoy si no lo has dicho. Espero que hayan visto mi canal. Bueno, el canal de mi mamá. Yo estoy aquí. Pero cuando vayas para allá vas a tener tu propio canal también. Bailando. Lo usamos mucho. Nos piden darle like. Y suscribirse. Y suscribirse. Estoy yo con una de mis niñas. La gorda. La más grande. La dejamos allá abajo en mi casa. Que se iba a lavar la cabeza. Entonces, esa debe estar molesta. Porque la dejamos. Y subimos para aquí arriba. Ay, mi madre. Cuando venga nos va a fumar tremendo lío. Pero yo aquí feliz con mi niñita. Ustedes saben que esto es lo más que amo yo en mi vida. Mis hijas. Que las quiero. Que las extraño. Y que le pido a Dios que pronto estén conmigo. Ya yo les puse sus papeles. Solo dejarlos en manos de Diosito. Para que mis niñitas estén al ladito mía. Aquí desde Cuba. Rincón. Santiago Las Vegas. Reportando para ustedes. En mi canal de YouTube. Y a Mirka Bringas. Muchos saludos, besos, felicitaciones para todos. Que tengan un buen día. Los quiero. Me pido de amor. Bye.